y peladas y pelabustanes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gusto saludarles, aquí estoy con mi gorra de los Doyers, está de moda Otani, por supuesto, de 47, si no ganan los Doyers que se vayan todos, que se vayan todos y que no quede ninguno, y aprovechando el comercial, bueno, tenemos ahí un par de tiendas de 47, una en Plaza Patria, en Guadalajara, y la otra la tenemos aquí en la hay que hablar del mejor equipo del campeonato, si bien es cierto, no es líder, el líder es el Monterrey, seguido por el Cruz Azul, el mejor equipo en un escalafón superior a todos, y hablamos de Cruz Azul, de Monterrey, de Tigres, de Pachuca, que anda bastante bien, es el América, el América es una máquina de jugar a la pelota, lograron conformar una base poderosísima que acabó teniendo el campeonato, y luego viene una especie de depuración muy fina, muy muy fina, muy light, muy ligerita, que nos lleva a este equipo, que es un ferrocarril, que aplasta al que se le ponga enfrente puntualmente, porque si viene cierto, el Pachuca, el Cruz Azul, el Monterrey, el Tigres, compiten, el América, insisto, está en otro escalafón puntualmente, no tiene una sola fisura esta América, te le quita por los costados, por un lado, Jabairo, que es una cosa, es un espectáculo brutal, estuvo en la Bundesliga, es un irlandés increíble, de todos futbolistas que no hay en el fútbol mexicano, totalmente diferente, estético, rápido, poderoso, ágil, gana el mano a mano, con un poderío físico, y estético, y técnico, incomparable, si no está él, está Sendejas, o sea, por el costado derecho te destrozan, del lado izquierdo, si no está Quiñones, está Bryan, también te destrozan puntualmente, por el medio, está Valdés, está Fidalgo, está Jonathan, y está Richard Sánchez, por cualquier situación, te destrozan por dentro, Henry Martin, que es un toro de Miura, es un centro delantero poderoso, líder, fantástico, retiene la pelota, compite, puede competir contra dos o tres centrales, él en solitario, te mete gol, tira penales. Retiene la pelota, gana por arriba, desgasta a los rivales, es brutal, es una bestia, en el fondo, Malagón, es portero de selección nacional, lo de Calderón. Que bueno, ya te dije, güey, siempre le veo a la América, aunque te rías, muy mal. Pero, güey, ¿cómo? ¿Te lo inculcaron tu papá? ¿De dónde? No, el primer equipo que viste. Sí, siempre veo los pateos de la América, güey. Que si, ¿pa qué venía? Que si, ¿qué carajos? Y demás. Calderón enfocado es un lateral izquierdo que debe ser titular de la selección nacional, el problema es que luego se pierde en el camino, pero el tipo enfocado, físicamente sano, Calderón, debería ser titular del lateral izquierdo de la selección nacional, por encima de Gallardo, sin lugar a dudas. Cáceres, mamita querida, este tren está jugando en Europa. Central, extraordinario, o sea, y aparte es el número cuatro, me recuerda a Alfredo Tena, puntualmente, una cosa increíble. Y luego, está Igor, que es un muy buen complemento. Está Juárez, que me parece que si le dieran más bola que a Reyes, Juárez acabaría siendo titular. A mí me encanta este chavo Juárez, central sobre, inteligente, tiempista, ¿no? Grandísimo lector, maravilloso, a mí me encanta Juárez, ¿no? Lo que pasa es que igual no tienen los reflectores importantes. Y del lado derecho, bueno, están habilitando a Reyes, en espera que Kevin Álvarez se recupere. Insisto, no hay una maldita fisura. En la América no tiene, en todas las zonas del campo, y en la suplencia, no tiene una sola fisura. No hay por dónde llegarle a la América. La única, digamos, la única situación es si Henry Martin se alcanza a lastimar y tal. No hay un recambio de centro delantero natural para Henry, ¿no? Porque puedes habilitar a Quiñones, puedes habilitar a Bryan, ¿no? Pero no hay un centro delantero suplente que más o menos cubra todo lo que genera de goles y de juego de Henry Martin. Esa es la única duda, porque por ahí se joroba a Valdés, puedes aventar un poquito adelante a Fidalgo. O se joroba a Valdés, puedes meter a Quiñones como segunda punta. Insisto, el único tema es no tienen un segundo centro delantero natural. Esa sería, me parece, así como que el único detalle. Igual lo van a acabar solventando, ¿no? Con todo el arsenal que tienen. La América es fantástico, es una máquina. Yo, esa es mi opinión, obviamente, Yo creo que este anti-americanismo y pro-americanismo, ¿no? A mi entender, surgió en los ochentas. Con estos equipos fascinantes, ¿no? En donde jugaba Batata, en donde jugaba Norberto Outes, en donde jugaba Celada, Brailovski, el Negro Santos, Juan Antonio Luna, Cristóbal Ortega, Vinicio Bravo, Trejo, Armando Manso, Alfredo Tena, ¿no? Y posteriormente vinieron una horda de jugadores increíbles como Vacas y Comedú. Apareció, por supuesto, Saguito un poquito más tarde, ya, digamos, ochentas largos, ¿no? Pero la América finca, ¿no? Digamos, ese odio-amor, para mí, en los ochentas. Y hoy este equipo se parece a ese equipo. Ese equipo tiene todos estos recursos como tal, ¿no? Entonces, enamora. Yo no le voy a la América, puntualmente, ¿no? Daría la impresión que soy el fanático número uno de la América, no. Digo, cuando hay que atizarle a la América, hay que decirlo. Y cuando hay que reconocerle a la América, hay que reconocérselo. Punto y final. Más allá de que si era mano o no era mano, que si era mano, con ese penal o sin ese penal, con la expulsión de Santa María o sin la expulsión de Santa María, la América le habría ganado al Atlas tranquilamente. En los últimos 15 minutos del primer tiempo le puso un repasón de aquellos, de aquellos como tal. El partido habría sido resuelto por la América con 11 jugadores, con 10 jugadores, con penal o sin penal. Insisto, la América altera los sentidos. La América emociona al que le vaya a la América y al que no le vaya a la América. Al que ama a la América y al que odia a la América. Por cómo juega. Por todo el recurso que tiene. Por todo. Es un valet. Es una máquina, ¿no? Todos son estéticos. Todos son solventes técnicamente. Todos tienen una raza y un estirpe, ¿no? Fascinante, me parece. O sea, lo que han logrado conformar con esta América es maravilloso. Insisto, se tienen que aplaudir. Por supuesto que los americanistas serán los en que primera línea aplaudirán. Pero los que estamos, digamos, de complementos en el fútbol mexicano, puntualmente, pues, que la América esté así, que la América juegue así, que la América tenga ese arsenal, que la América tenga ese equipo titular, que la América tenga esa banca, que la América tenga ese entrenador. Hay que aplaudirlo como tal. Oye, la América es el candidato natural a ser bicampeón. Y no veo quién le pueda toser, pero ni quién le pueda medianamente toser. Hoy en América es una máquina de jugar a la pelota, recordándonos a los ochentas, y hay que aplaudirlo. Adiós.